¡Dame! 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 ¡No! ¡Es todo para mí! ¡Nadie las encontrará aquí! ¡Sí! ¡Se pude! ¡Lo sacó! ¡Sí! ¡Me quedé con el rosa! ¡Tamarela! ¡Sí! ¿Dónde están mis chicles? ¡Ah! ¡Mis chicles! ¡Es menos de lo que tuve antes! ¿Dónde están mis chicles? ¡Mis chicles! ¡Enséñame tu lengua! ¡Sí! ¡No hicimos nada! ¡Buena! ¡Enséñame tu lengua! ¡Bah! ¡Ajá! ¡Te he comido mis chicles! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Esta vez me lo encontrará al seguro! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Está bien! ¿Aquí? Sí ¿Dónde están todos los chicos? Solo quiero un Tengo la madera Y yo tengo el verde ¿Dónde están mis chicles? ¿Quiénes son ellos? ¡Papá! ¡Oh, no! Mis chicles ¡Ajá! Escondida aquí ¿No has visto por casualidad a alguien que se comiera mis chicles? ¡No! Enseñame tu lengua Así que comiste mis chicles No puede ser así Nunca lo volveremos a hacer ¡Ahora insegna nuestra lengua! ¡No, no, no! No como mis chicles Si nosotros deberías compartir ¡No, es mío! ¡Dame! Mis chicles Todo lo que quiero ¡No deberías aprender A compartir ¡No, no, no! ¡Maxim, Maxim! ¿Ah? ¡No, no, no! ¡No! ¡Anda! ¡Oh! ¡No! ¡Entonces! ¡Ponga todo adoro! ¡Oh! ¡Dolore! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Edebo hacer! ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Oh! ¡Nosa! ¡Añalul! ¡Azul! ¡Pante! ¡bble! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Los niños deben beber leche! ¡Aquí tienes! ¡Ese es lo que deben beber los bebés! ¡Tómalo! ¡Ahora eres un buen chico! ¡No, no, no! ¡No puedes hacer esto! ¡Dámelo! ¡La leche es más saludable y éste se va a la basura! ¡Oh, no! ¡Eso es una historia diferente! ¡Musky-busky! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Provemos! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Prébalo! ¡No tu bebrimeros! ¡Bien! ¡Oh, qué asco! ¡Oh, qué asco! ¡Oh, no! ¡Probemos esto! ¡Oh, qué asco! 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 ¡Tube primero! ¡Oh, qué asco! Quizás lo intentas. ¡No te vale! ¡Oh, qué lindo conejo! ¡Oh, qué asco! ¡Perfecto! ¡Mio! 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 ¡Gracias!